Voy a dar algunos consejos para Aries que precisamente tiene ahora a Marte en conjunción a Quirón en su propio signo. No quedan muchos porque es cada dos años esa conjunción. Marte, el oficio de Marte es defenderse porque es el dios de la guerra. Pero ojo, porque al estar en conjunción con Quirón, no hay esa que por defenderse ustedes de otras personas, los heridos sean ustedes. Ahora, si la herida ya la tienen, lo único que hay que hacer es ver cómo sanar esa herida o física, porque puede ser una cirugía si se la quieren hacer. En este momento es ideal, está a favor Marte en Aries hasta el 7 de junio de este año, de modo que cualquier intervención quirúrgica la pueden hacer. Y si es una herida emocional o familiar, pues también no se dejen apabullar por eso.